Hola mis queridos amigos, espero que hayas tenido una hermosa Navidad con tus seres queridos. Para mí este mes ha sido increíble, fenomenal realmente. Compré el terreno que siempre he soñado para mí y mi familia y mi manada de 8 caballos. Si estás siguiéndome en redes, ya lo has visto, ya hemos sembrado pasto, ahorita tenemos que diseñar todo el terreno, construir cercas, estoy más que emocionada. ¿Y cómo he logrado eso en el año de COVID que ha sido devastador para muchísima gente? Mi secreto para este éxito es el arte de manifestar. Eso suena súper esotérico y no lo es. Se trata de trabajar con nuestra intención. Y nuestra intención es la energía que tenemos adentro, es lo que soñamos, son las metas que tenemos que a veces no nos atrevemos a decir en voz alta. Solo quedan aquí para nosotros. Pensamos que no lo merecemos o que tal vez no va a ser posible, no sé cómo llegar a eso. Pero yo he visto que el arte de manifestar, el arte de plasmar tus ideas, tus sueños, tus metas, primero en un papel, escribiendo listas o dibujándolo o pensándolo o contándolo a otras personas, tiene un poder, un poder increíble que a mí me está funcionando de maravilla. Siempre estoy diciendo lo que más sueño es un lugar donde puedo vivir con mi manada. Lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más ojalá, ojalá se va a hacer posible en algún momento y no sé cómo. Bueno, ahora es posible. Ahora se ha hecho realidad. Voy a seguir creando mi visión. Ya he hecho un plano, ya sé dónde va a ir, ojalá a la casa en algún momento y no sé todavía cómo lograrlo, cómo financiarlo. Y este arte de manifestar voy a compartir contigo. Yo creo en las fechas especiales y por eso voy a dar una clase sobre el arte de manifestar el primero de enero. Sí, el primero de enero, este viernes 2021, el primer día en el nuevo año, voy a grabar una clase sobre manifestar. Les voy a enseñar qué son los vision boards, los tablones en donde podemos plasmar y crear nuestras ideas con palabras, con dibujos, con recortes de revistas. Les voy a contar sobre el plan de 1, 5, 10, que a mí me ha funcionado también de maravilla. Entonces, te invito este viernes a las 6 de la tarde, primero de enero, para juntarte conmigo a la clase de manifestar. Y también te quiero invitar, si tú tienes caballos y quieres aprender a facilitar este hermoso método de coaching y psicoterapia con caballos, de escribirme porque voy a iniciar un nuevo ciclo de certificación en justamente un mes y un día. El 29 de enero empezamos, tengo 12 cupos para coaches o terapeutas quienes quieren aprender a facilitar terapia, empoderamiento con caballos. Escríbeme, solo tengo 12 cupos y creo que 4 o 5 ya están reservados, entonces no esperes mucho, ¿ya? Entonces, te veo este viernes, primero de enero, o también te veo en la clase para futuros coaches en empoderamiento con caballos. De todas maneras, escríbeme por favor, pon un comentario abajo, o dirígete a mi página web, empoderamiento con caballos, para ponerte en contacto e inscribirte en esa clase gratuita, ¿sí? Arriba en el texto, arriba en Facebook o abajo en Instagram, dependiendo de dónde me estás viendo, hay un enlace donde tú puedes inscribirte a la clase gratuita, ¿sí? Entonces, nos vemos este viernes. Chao, que tengas una buena tarde.